El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 41 casos nuevos de COVID-19 y la hospitalización de tres personas, de las cuales 27 se dieron en la capital potosina, 10 en Soledad de Graciano Sánchez, uno en Cedral, uno en Mexcritic de Carmona, uno en Zaragoza y uno en Ciudad Valles. De los estudios de caso, 25 correspondieron a mujeres y 16 a hombres con un rango de edad de un año a 87. El índice de letalidad asciende a 3.06%. Desde que inició la contingencia sanitaria, se han reportado 251.629 casos y 7.727 decesos. Actualmente hay tres personas hospitalizadas, de las cuales dos están graves y una estable. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Ixustaita, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza.